¡Avantituti! ¡Ricardín, maricón! ¡Que cubata andará! ¡Que cubata andará! ¡Traga, traga, traga! ¡Traga, traga más! ¡Ole el agua bendita de Villaverde, Mojina! ¡Maesa, no juegues, dica! ¡Ricardín, maricón! Eh, me voy a pedir la de esto, ¿vale? ¡No robes! ¡Ricardín, saluda! ¡Me cago en la...! ¡Ricardín, regarín! ¡Reicardín, regarín! ¡Me cago en la...! ¡Me cago en la...! ¡Ricardín, regarín, regarín! ¡Ricardín, carita! ¡Larín, saluda! ¡Dale el... ¡Loré, loré, macuacu! ¡Loré, loré, macuacu! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Pardín, maricón! A ver, habla ¡Primer! ¿Primer, golpa? ¡Primer, tri, tri! ¡Primer, tri, 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 tri! ¡Pardín, maricón! ¡Primer, tri, tri, tri! ¡Leñal! ¡Traga! ¡Leñal! ¡Maricón, maricón! ¡Maricón, maricón! ¡Maricón, maricón! ¡Chaca, tumpeto! ¡Chaca, tumpeto! ¡Chaca, tumpeto! ¡Vamos, Paula! ¡Traga, Paula! ¡Esto no suena! ¡Esto no suena, eh! ¡No, no, no! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Vamos, papién! ¡Vamos, papién! ¡Vamos, papién! ¡Vamos, traga! ¡Vamos, traga! ¡Traposa! ¡Traposa! ¡Para adentro! ¡Todo para adentro! ¡Qué escondimiento! ¡Viva! ¡Famososa! ¡Viva, Sirayana! ¡Todo para adentro! ¡Qué malas son! ¿No tendrá batería? ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!